Y con sentimiento y cariño, Luz Cantarito se le encanto, Alex Velasco, Heiner García Montalbán, siempre adelante. Salte un momento Cholita, que te quiero yo conversar, salte un momento Cholita, que te quiero yo conversar. Unas cositas bonitas, que mucho te van a gustar, unas cositas bonitas, que mucho te van a gustar. Si no se encuentran tus padres, no te vayas a asustar, si no se encuentran tus padres, no te vayas a asustar. Les hablaré de inmediato, contigo me voy a casar. Les hablaré de inmediato, contigo me voy a casar. Enfrías, para la familia Saavedra Córdoba, óyeme Aurit Córdoba, y para los pequeños, Leo, y también Israel, con cariño. Si te preguntan la gente, no les vayas a contar, quizás por el egoísmo, te puedan ya desanimar. Quizás por el egoísmo, te puedan ya desanimar. Ya llegará aquel día, nos tendremos que escapar. Ya llegará aquel día, nos tendremos que escapar. Salgremos de nochecita, no nos podrán ya encontrar. Salgremos de nochecita, no nos podrán pues ya encontrar. Y un saludo para Edgar Saavedra, el popular chino, y su parque de aventura extrema, y toda su linda gente de frías. Gózalo, gózalo mi cundita. Salte un momento, Cholita, que te quiero yo conversar. Salte un momento, Cholita, que te quiero yo conversar. Unas cositas bonitas, que mucho te van a gustar. Unas cositas bonitas, que mucho te van a gustar. Si no se encuentran tus padres, no te vayas a asustar. Si no se encuentran tus padres, no te vayas a asustar. Les hablaré de inmediato, contigo me voy a casar. Les hablaré de inmediato, contigo me voy a casar. Se acerca, se acerca, el día más esperado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Se acerca, se acerca, el día más esperado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Y en Huancavamba, para Benjamín Machado Cunha. Báilalo, báilalo mi cundita. Se acerca, se acerca, el día más esperado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Se acerca, se acerca, el día más esperado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado. Qué feliz ya estaré de tenerte a mi lado.